Esta bandera acompañará a nuestra delegación durante todos los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023. Recibe la bandera oficial de parte de los integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo la Secretaria de Deportes y Presidenta de LENART, Inés Arrondo. A continuación, coloca la bandera argentina a nuestro abanderado Marcos Moneta. Un aplauso fuerte para el abanderado y para la máxima autoridad del deporte argentino, Medasuncia Olímpica y Campeona del Mundo, Inés Arrondo. Un fuerte aplauso para todos. Gracias por ver el video.